¡Suscríbete al canal! ...como con los dirigentes, como con la gente, así que son todas palabras de agradecimiento, lamentablemente el fútbol tiene estas cosas, ¿no? A veces se hacen esfuerzos, se trata de hacerlo mejor, todo el que estuvo en la cancha se dio cuenta de lo que fue el primer tiempo de este equipo, que tendría que haber ganado 5-6 a 0 y después en la primera jugada del segundo tiempo te hacen gol, el fútbol tiene estas cosas lamentablemente, ¿no? Sí, solo hay palabras de agradecimiento para la diligencia y para los jugadores que se han esforzado en cada entrenamiento, en cada partido. Seguramente dio un paso al costado para descomprimir un poco la situación, para que el equipo capaz que supuestamente cambie de aire y podamos revertir esta mala situación que estamos pasando, así que esperemos que el próximo partido que juguemos podamos traer un buen resultado que nos sirva para seguir sumando. Son situaciones que muchas veces no se dan, no se pueden revertir y cuando vos trabajas con gente de bien, que se da cuenta de esto, bueno, lo que termina haciendo es diciendo, creo que lo que corresponde es que yo me vaya porque, bueno, me trataron bien y creo que hay tiempo todavía como para tratar de revertir la situación. ¿Quién se van a ir, pero quién se va a hacer cargo? La gente de la institución, los profesores que tenemos, el profesor Dunat, les pediremos que mañana esté en el entrenamiento que creo que a las 4 y media tarde. Para nosotros tampoco nos gusta perder de esta manera en nuestra cancha, seguramente uno se tiene que meter en la piel del hinche y bueno, y tiene capaz, no sé si tiene razón, pero para tomar esa determinación de meterse a la cancha, venir a sacar de la camiseta o de vivir. Se ha dado todo en contra los resultados porque nunca merecimos perder ninguno de los partidos que hemos disputado y menos el de hoy y los que hemos empatado también los hemos merecido ganar, así que sabemos que cuando estás cruzado y estás mal, lo mejor que podemos hacer ahora y por el bien del club, de la institución, es descomprimir esta situación y ojalá que venga otra gente y pueda revertir esto. ¿La decisión fue suya, Enrique, o con su salgada de la inteligencia? Totalmente nuestra, hemos juntado a los jugadores, cuando terminó el partido nos hemos tomado el tiempo y bueno, ante esta situación, el que sabe de esto y el que está en esto, sabe que estos momentos son para tomar estas determinaciones y bueno, lamentablemente uno se emociona por todos los afectos que ha dejado acá y porque ha querido hacer las cosas de la mejor manera y cuando los resultados no ayudan, lamentablemente terminan los ciclos.